Big Hit Music, la agencia que representa a BTS, ha emitido un comunicado respecto al rapero del grupo, J. Hope, quien actualmente se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio. La compañía de entretenimiento ahora ha hecho un llamado a BTS Army, la devota base de fans del grupo, para que se abstenga de ciertas actividades, incluido el envío de regalos, cartas y visitas al campo de entrenamiento. En un comunicado publicado el 23 de mayo a través de la plataforma de la comunidad de fans Weverse, Big Hit Music pidió a los fans que se abstuvieran de enviar cartas y regalos, incluso después de que J. Hope complete su entrenamiento como recluta militar. El comunicado decía, Hola, esto es Big Hit Music. Gracias a todos los fanáticos que siempre le dan todo su amor a BTS. Gracias a su amable consideración y apoyo en abril pasado, el miembro de BTS J. Hope ingresó al ejército y ahora es realizando sus deberes de manera responsable en el campo de entrenamiento. Gracias por mostrar su interés y apoyo el día que ingresó. A continuación hay información adicional para que los fanáticos tomen nota durante el período de servicio militar de J. Hope. Además, declaró, por favor, absténgase de enviar cartas y obsequios incluso después de que haya terminado su entrenamiento de recluta militar y esté estacionado en su base militar. Si una gran cantidad de cartas y obsequios de los fanáticos llegan al centro a la vez, sería ser difícil almacenarlos y podrían perderse fácilmente. Le pedimos que se abstenga de enviar cualquier cosa por correo. B.I.G.H.I.T. Music ayudará a asegurarse de que J. Hope pueda ver personalmente cualquier mensaje amable y cálido que los fanáticos dejen engueverse usando el hashtag almohadilla de R.Jope from Army. La declaración también decía. También nos gustaría pedir su cooperación durante la ceremonia de graduación del entrenamiento de reclutas de J. Hope. Para evitar cualquier problema que pueda ocurrir debido a la multitud, les pedimos a los fanáticos que se abstengan de visitar el sitio. En cambio, nosotros les pido que mantengan sus conmovedoras palabras de apoyo y despedida en sus corazones. Pedimos su continuo amor y apoyo para J. Hope hasta que termine su servicio militar y regrese. Nuestra compañía también se esforzará por brindarle todo el apoyo que necesita durante este tiempo. Gracias, firma la agencia. Para los inexpertos, el popular rapero de BTS, Jung Joseok, también conocido como J. Hope, J. Hope, se alistó en el servicio militar obligatorio en abril. Según se informa, el rapero ingresó silenciosamente al centro de capacitación en un vehículo sin ningún saludo especial. Su auto fue seguido por los autos de otros miembros, incluidos Jimin, Jung Kuk, BTSV, Suga y RM. Según los informes, todos los miembros asistieron a la ceremonia de entrada para despedir a J. Hope. Además, en el sitio de alistamiento, Jin de BTS, quien actualmente está sirviendo en el ejército, estaba con los miembros para dar la bienvenida a J. Hope al ejército. ¡Gracias! ¡Gracias!